En la década de los 90, el mundo se estremeció al saber el terrible crimen cometido por Brian Stuart. Era impensable que una atrocidad como esa pudiera cometerse en contra de cualquier persona. Sin embargo, este hombre lo hizo, y por si no fuera suficiente, lo hizo contra su hijo. En 1992, Stuart se desempeñaba como ayudante del laboratorio, estaba recientemente divorciado y se negaba fervientemente a las peticiones de Jennifer, su exesposa, de que le diera dinero para la manutención de su bebé, Brian. Fue entonces cuando Stuart tomó una decisión que no solo afectaría por siempre a su hijo, sino que casi le costaría la vida. El pequeño Brian de 11 meses llevaba ya un tiempo internado en un hospital debido a que se le estaba administrando una serie de medicamentos para tratar el asma. Su madre se encontraba a su lado cuando, por la puerta, vestido con su bata de laboratorio, entró el padre del niño, el cual llevaba ya varios meses desentendido de la familia. A pesar de que a Jennifer le sorprendió, pensó que no había más intención que la de un padre preocupado por su hijo. Así que ella salió de la habitación por no más de 20 minutos. Cuando regresó, el pequeño estaba llorando inconsolable. En ese entonces, su madre no podría siquiera haber imaginado la tragedia que estaba a punto de estallar, pero las palabras de Stuart se le grabarían profundamente, pues al insistir nuevamente sobre la manutención del niño, Stuart contestó con malicia. No vale la pena, el niño no vivirá por mucho tiempo. Contrario a lo que Stuart planeó, el niño cumplió 5 años cuando comenzó a desarrollar los síntomas del SIDA. Su madre, sin tener la más mínima idea de lo que sucedía, lo llevó al médico. Al diagnosticarle la terrible enfermedad, no supo explicar cómo era que se había contagiado, por lo que los médicos denunciaron el caso a las autoridades. Se investigó y descartaron el abuso sexual como principal causa, y las miradas se dirigieron a Stuart cuando Jennifer le contó a la policía sobre las macabras palabras que años antes había escupido el padre de Brian. Sin perder el tiempo, se interrogó a Stuart, el cual negó todo y alegó que él no era el padre biológico del pequeño. Sin embargo, al investigar a profundidad, la policía descubrió que en la fecha en la que el niño fue infectado, en el laboratorio donde el hombre trabajaba, sangre infectada había sido robada. Se añadió el testimonio de su exesposa de que en una ocasión la había atacado y amenazado con una jeringa infectada de sida, diciendo que tenía el poder de destruir la vida de cualquiera que jugara con él, y que la persona en cuestión ni siquiera sería capaz de saber cómo contrajo la enfermedad. Stuart fue condenado de por vida sin posibilidad de solicitar libertad condicional, y al escuchar la sentencia ni siquiera se inmutó. El juez estaba tan asqueado por la atrocidad que cometió Stuart que agregó Lamento que la sentencia no pueda ser más severa, cuando usted muera arderá toda la eternidad en el infierno, e incluso afirmó que el crimen cometido por Stuart se encuentra al mismo nivel de los peores crímenes de guerra. ¿Y qué pasó con el pequeño Brian Jackson? Pues actualmente tiene 24 años, y a pesar de que en la etapa más dura de la enfermedad llegó a tomar hasta 23 medicamentos por los que perdió el oído, hoy prácticamente está sano. En su sangre ya no se detectan rastros del virus, y los doctores afirman que no puede contagiar a nadie. Increíblemente perdonó a su padre y espera que se haya convertido en una mejor persona. Gracias por ver el video.